Sismos. Previene. Infórmate y prepárate. Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. Identifica lugares de protección sísmica alejados de ventanas y elementos que puedan caer encima. Ancla los muebles al piso, los muros o el cielo para que no se vuelquen durante un sismo. Identifica dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y el interruptor o fusible general de electricidad y aprende cómo cortarlas. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del hogar. Mantén un kit de emergencia e infórmate en familiapreparada.cl. Protégete durante un terremoto. Mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un lugar de protección sísmica. Si no es posible, frénala y protege tu cabeza y cuello con tus brazos. Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un lugar de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu lugar. Protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo por la ciudad, disminuye la velocidad y, con precaución, detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas. Mantente atento a las condiciones del tránsito. Señaliza dirigiéndote a la salida más cercana o acércate a la verma en autopistas rurales. Actúa después de un terremoto. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia las zonas de seguridad para tsunami establecidas en lugares altos. Corta los suministros de gas y electricidad. Antes de reestablecerlos, asegúrate de que no existan fugas. Para iluminar, utiliza solo linternas. No utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Utiliza mensajes de texto para comunicarte con tu familia y mantente informado con una radio o televisor a pilas y solo sigue los reportes oficiales. Si quedas encerrado, mantén la calma, pide auxilio y espera la llegada de los rescatistas. Si estás atrapado, cubre tu boca y nariz. Evita gritar y da señales dando golpes con algún elemento en la estructura. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Sismos. Previene, infórmate y prepárate.